Este espacio es excepcional y la muestra es el desafío del hombre en la arquitectura, porque detrás de cada uno de esos edificios se ha movido un mundo de inteligencia, de cariño, de sensibilidad, de amor al color, de cuidado de las personas y de cuidado del planeta, porque estos edificios tienen todo un estudio realizado para aportar a la ecología del mundo de manera de agredirlo lo menos posible. Estos edificios tienen inventiva y empuje para que la industria se desarrolle y le permita al arquitecto Pelli alcanzar el desafío que se ha propuesto desde la arquitectura. Durante un mes vamos a estar exhibiendo estas fotografías, estos planos, proyecciones, que tienen que ver con la obra de César Pelli, obra que es obviamente mundial, y que a la vez va a tener una serie de actividades, como ser conferencias, talleres, la posibilidad de compartir con importantes arquitectos venidos del exterior, de España, de Perú, el doctor Alberto Petrina, en fin, para que todos aquellos que estén interesados puedan tomar contacto con ellos y hacer, digamos, conocer su opinión. Su arquitectura hoy es sello de garantía de calidad y de identidad en las distintas ciudades del mundo. Están en Sevilla, están en Hong Kong, están en Shanghái, están en Nueva York, están en Buenos Aires, y esperamos los tucumanos poder contar también con uno.